Música Venimos de APACRA, Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anáime y Cajamarca y nos dedicamos a producir, transformar y comercializar productos orgánicos. La idea era participar y digamos darnos a conocer un poco más la organización como tal. Nosotros la propuesta ambiental, digamos parte conservación, son muchas, arrancamos con la parte alta en conservación, digamos diversidad también en cuanto a los cultivos. Para nosotros es importante oportunidad rurales por los incentivos que nos dan a nivel de las capacitaciones que recibimos a través de ellas. Pues gracias también a la Ruta Verde, pues estamos teniendo esta experiencia de intercambio con las diferentes asociaciones. O sea, debe continuar, primero porque es un apoyo a los pequeños agricultores que habemos en las diferentes regiones del país. Segundo porque, digamos, existen muy pocas asociaciones que hacen este tipo de apoyos a las diferentes organizaciones que habemos constituidas también a nivel nacional, sería básicamente por eso.